Andy Polar fue ofrecido al fútbol brasileño para la temporada 2020, Yandes aceptó la oferta de Sporting Cristal, jugará por dos temporadas con los celestes, Carlos Zambrano volvió a Perú y confirmó que pronto le tocará jugar con Alianza Lima, esto y mucho más de nuestro noticiero de hoy, comencemos Este domingo Binacional está a poco de coronarse campeón de la Liga 1, si bien el cuadro de Juliaca está a puerta de una final, el mercado de pases no se detiene, y uno de sus grandes exponentes estaría muy cerca de dar el salto al extranjero Se trata de Andy Polar, volante de 22 años que fue ofrecido a Vasco da Gama de Brasil, para que dispute el Brasileirao así como la Copa Sudamericana 2020 de acuerdo a Info Vasco, el peruano llegó a oídos de los directivos del club por unos empresarios El mediocampista peruano Andy Polar fue ofrecido a Vasco a través de empresarios, el atleta tiene 22 años y esta temporada ha marcado 8 goles y ha tenido 8 asistencias en 31 partidos del torneo peruano Andy juega en el Deportivo Binacional que está a punto de convertirse en el campeón nacional, informó Info Vasco en su cuenta de Twitter La novela llegó a un final feliz, tras varios días de negociaciones, Yandesa aceptó defender la camiseta celeste Por dos temporadas, el ex jugador de la UTC será presentado en las próximas horas en las redes sociales del cuadro Bajo Pontino Como se recuerda, el ex jugador de la UTC tenía oferta de Alianza Lima, Universitario Deportes y Sporting Cristal Tras analizar lo mejor para su futuro, Yandesa aceptó jugar por el equipo rimense Con la camiseta de la UTC, Yandesa sumó 2.423 minutos y convirtió dos goles Se convirtió en uno de los jugadores más regulares del cuadro cajamarquino El jugador de 26 años defendió la camiseta de la Universidad de San Martín, Montepeler de Francia, Alianza Lima, Levski, Sofía de Bulgaria, Sport Huancayo y la UTC Carlos Zambrano volvió a Perú y confirmó que pronto le tocará jugar por Alianza Lima A su llegada a Perú, Carlos Zambrano reveló que pronto me tocará jugar en Alianza Lima Mientras atendía a los hinchas blanquizules a los que les pidió que no dejaran de alentar en la segunda final de la Liga 1 Miremos sus declaraciones Carlos, 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 esto podrías vivir si te vuelves jugador de Alianza Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, chao, hasta el próximo video Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, chao, hasta el próximo video Hasta luego